¡Suscríbete! Se dice en minoría, los cabrones, no, lesbianas, ¿sabes? ¡Ay! ¿Cómo que asco, Gabriel? Por eso hay que recomponer el país, porque además son, ¿sabes qué? Lesbianas odia a hombres, feministas... Totalmente. Oye, o sea... Están en contra de la familia. De la familia, como debe ser. Bueno, avánsale, avánsale. ¡Ay, Gabriel, espera! Ya me atoré. ¿Cómo que te atoraste? Se atoró mi rebu... ¡Ay, ¿por qué cargas esos pichos chicaderas de India? No, a ver, a ver, por favor. Este rebuzo no está comprado en México. ¡Ay, no, chingues! Está comprado en Nueva York. ¡Avanza! O sea, es un rebuzo carísimo. O sea, no te alcanza tu sueldo de todo el año. Este rebuzo solo tiene el color, dijésemos, ¿no? De, o sea, de los rebuzos autóctonos. ¡No, no, chingues! Si es una pincha apreciación chava de los mexicanos. ¡No, chingues! ¡Te vieron la agenda de pendeja, hombre! Cuando lo compraste y lo hicieron en Guajaca. ¡No, no, no! ¡Avánsale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Estoy nervioso. Ay, perdón, perdón. No, no digo grosería ni malas palabras, pero... Esta es una... ¿Sabes qué? Acá adentro, adentro. Acá adentro están los disfraces. Sí. Para ser chairo. Para ser chairo. Para ser chairo. Sí. ¡Majarina, no te desnudes! ¡Ay! ¡Ay, cómo puedes! ¿Sabes qué? No, 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 no. La verdad es que mira... Sí, sí. O sea... ¡Hijo! Hay que disimular, la verdad. O sea, sí está mal como que hablar mal de México, Gabi. No, no, no. O sea, yo sé que España es lo máximo, pero sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, lo que sí sabes es qué... ¿Qué? ¡Aquí!